En Colombia, miles de soldados han dedicado una parte de su vida a servirle al país, pero algunos han pagado un alto precio y han resultado con lesiones para toda su vida. Muchos han transformado ese doloroso suceso en una oportunidad para convertirse en verdaderos luchadores. El cabo Fabio Torres, quien hoy se prepara para viajar a los Paralímpicos de Río, es un ejemplo de ello. Margarita Silva nos cuenta su historia. El mensaje como tal que yo le mando a todas las personas que tienen el pensamiento de la guerra, que piensen tanto en los niños que vienen creciendo, tanto en sus familias, sus nietos o sus hijos, que piensen en eso. La guerra me quitó una parte de mi cuerpo, pero el deporte me da una felicidad. Hace 15 años que el cabo primero del ejército, Fabio Torres, tuvo que retirarse de su carrera militar contra su voluntad. Pasó el primero, pasó el segundo, después seguí yo y ahí fue donde pise la mina. Entonces, como tal, como siempre decimos, eso son cosas de Dios que le pone a uno en el camino. Y aquí estamos contando el cuento, como dice el dicho. Esta discapacidad para mí no ha sido un obstáculo, ha sido siempre una superación. Hoy en día conozco tantos países que yo creo que así, bueno y sano, como dice, normal, no lo mejor ha conocido. Desde entonces, el cabo Fabio ha entrenado sin descanso. Como fruto de ello, se colgó el oro en la Copa Mundo que se realizó a principios de este año en Brasil y ha estado en campeonatos en lugares como Dubái y Canadá. Ser alguien en la vida, no quedarse quieto. Y para demostrarle al país y a todas las personas que tienen una discapacidad que existe un deporte. En mi primera competencia, que nunca me voy a olvidar, que fue en Fusa, en Fusasugá, levanté 120 kilos. Hoy, el cabo Fabio puede levantar más de 230 kilos, casi tres veces su propio peso. Su meta es sobrepasar los 243 kilos que alzará en Río su principal oponente. 243, bueno, porque voy asegurando, aseguro que sea la plata o el bronce. Y tener una malla de plata o bronce en un ojo olímpico es muy... es una victoria para uno como deportista. Fabio está listo para los Paralímpicos de Río. Su objetivo, colgarse el oro para Colombia en la modalidad de powerlifting. Por eso, Fabio entrena todos los días, no solo su cuerpo, sino su mente y su espíritu. Pesa, no, pesa, no, no, no. El no pesa es como un... ya como... que eso me mete mucha energía también a mí. Y hablame yo mismo. O como decir, hambre, mucha hambre, sueño, sueño, sueño. Todo eso te despierta a ti. Termino, termino, termino. Aguántalo, aguántalo, ya. Ahora en Río, el cabo Fabio no solo se convertirá en orgullo nacional, sino en el símbolo de que el deporte puede ser el mejor aliado.